La fecha 7 del Super Rugby Américas tenía como escenario el estadio Héroes de Curupaití en Asunción del Paraguay con la presencia de Jacaré 15 y Segnam y esta va a ser la primera jugada del partido favorable a Jacaré 15 con el try de Ramiro Amarilla en una buena jugada colectiva Rulo. Sí señor, una gran jugada colectiva por la punta del equipo de Jacaré terminándola de modo muy efectivo y logrando la primera diferencia. Una diferencia que era justa, estaba haciendo mejor las cosas la franquicia paraguaya. Tras este try de Amarilla, iba a llegar esta jugada, buena obtención en el line, buen empuje. La pelota era controlada por Facundo Pomponio. Y va a ser el mismo jugador, el número 3, el que se zambullé al gol de Segnam para anotar el segundo try de la noche en Asunción del Paraguay. Así es, un gran momento de la franquicia paraguaya en el partido para volver a anotar, sacar una nueva diferencia y dominar las acciones en este primer tiempo. Después empezó a bajar un poco el ritmo, el partido ya en el segundo tiempo. Segnam cerca del ingol de Jacaré 15 y va a llegar al try Rodrigo Fernández para poner más en partido que nunca a la franquicia chilena. Pero cada vez que Jacaré 15 pudo pasar la mitad de cancha, se volvió con puntos, se quedó con la victoria. Le ganó 21 a 11 a Segnam y se ilusiona. La franquicia La franquicia